... ...personas, inicialmente éramos 30 personas... a una reunión como tipo encuesta en uno de los mejores hoteles de la ciudad en el Bogotá pasa y no sé cómo sería al azar, eran líderes todos, llegamos dos líderes nomás tristemente, eso es otra cosa, por eso quiero repetir, recalcar en esto, lo mismo siempre que ustedes me escuchen, me van a escuchar, escucharnos, tenemos la sartén por el mango para poderle decir a la compañía lo que pensamos, cómo lo pensamos, qué queremos, cómo podemos darnos y a veces no acudimos o no aceptamos o no hacemos o no contestamos y la compañía tiene muy poca, lo que llaman feedback, muy poca retroalimentación y a veces como en todos los pueblos la gente es buenísima para criticar por ejemplo al gobierno, por decirlo de alguna forma, no, mire cómo tienen el país, son los pícaros, pero si hacen una encuesta de opinión pues ninguno opina, más o menos pienso yo que puede llegar a pasar lo mismo en este tipo de empresas, por ejemplo no sé si a ustedes les ha llegado a sus correos alguna información que dice queremos para nosotros, ahora tengo una, a ver si la veo, dice escriba una reseña, su opinión es muy importante, la han visto, las ha llegado, a Rubi sí, alguien le ha llegado como alguna encuesta, como conteste, sí, y Beli bien, es muy importante que también nosotros, no solo la contestemos, sino le enseñemos a nuestro grupo a contestarla, porque es un, cuando me dicen que opina el catálogo, me parece bueno, y nadie contesta, o contesta, o contesta de 55 mil empresarios, digamos que sean 50 mil, y contestan, no sé cuántos podrían estar contestando, pero sé que es menos de un 20%, revisa María Liz, por favor. Entonces es muy importante que siempre demos nuestra opinión, lo mismo por ejemplo cuando, hay una parte dentro de la página que están los productos, y va una calificación por estrellas, de una estrella a cinco estrellas, y también pongamos un pintario, si yo digo, wow, todo un país, y esa es la que se puede llevar una persona que entra con un, a mirar productos, y dice, uh, pero que nadie le parece bueno, o personas deben ser que no es muy bueno ese producto. Entonces cuando nosotros entendemos el poder de esta comunicación, entonces podemos hablar bien de los productos, no sé si a ustedes, a mí me está pasando, últimamente, por ejemplo, de algunos de los productos que yo he comprado, si comí el batido de chocolate, el delineador, seña estos productos, y preciso está llegando una reseña de lo que yo he comprado, lo cual me hace pensar, oh, es que están en todo, son increíbles. Y ya nos hicieron este tema que les voy a compartir ahorita, y la introducción que nos hicieron, en este hotel súper bien atendido, súper bonito, el objetivo era escuchar y recopilar la información sobre las opiniones, experiencias, y expectativas de un selecto grupo de socios. Con relación al servicio, éramos socios porque había también un caballero, con relación al servicio proporcionado por la plataforma telefónica de Contact Center, para tomar acciones respecto a las necesidades de nuestros clientes, o sea, nosotros. La temática era la plataforma interactiva inteligente. Nos comentaron que somos, que en este momento tenemos una plataforma tecnológica, que está todavía en proceso de adaptación y experimentación de este programa que fue piloto para Colombia. En este momento ya se debió implementar México, pero solo que México entraba, si es que Colombia ha experimentado. Entonces, ellos están experimentando y adaptándose. Estamos hablando de, la invitación era como una reflexión, a mí, de ver qué hemos aprovechado de eso, o qué no sabíamos, porque también desconocíamos muchas cosas, e informándonos para poder bajar esta información. Trabajando en equipo, que fíjense que la temática de la compañía siempre es trabajo en equipo, trabajo en equipo. En este caso, estamos hablando de lo que se llama una triada. La triada es la empresa, el empresario, y esta empresa anexa, que es la que está dirigiendo esta parte tecnológica. Si los tres funcionamos mancomunadamente, lo más probable es que estamos rompiendo todo tipo de paradigmas a nivel tecnológico. También nos comentaban, por ejemplo, que en Colombia, con este programa, todas las llamadas que se realizan en Ecuador, absolutamente todas, se trabajan a través de Colombia, de este contact center. Nos hablan del apoyo en el crecimiento del negocio, que las respuestas son oportunas para manejar un proceso estándar con Mundo, y escuchar, e intercambiar opiniones de ellas. Estaba el jefe de operaciones ese día, estaba también nuestra gerente de ventas, estaba la jefe de servicio al cliente, hablándonos de lo que es un contact center. Estos fueron como unas fotografías que pude sacar ahí. Realmente, pues, estábamos en... Pero, pues, la idea fue poder copiar para podirlas compartir. Entonces, tenemos que es un contact center. Y nosotros hicimos un cambio. Que fue como hablar de la prehistoria al futuro. Algo así. Como de Pedro Picapiedra a los supersónicos. Ese fue el cambio que se dio en este proceso. Teníamos un call center que han vivido las personas que han llevado desde el ingreso de la compañía a Colombia. Estamos hablando de más de 15 años. Entonces, inicialmente, pues, era a punta de solo papelería que les tocaba hacer toda la documentación, ir y llevarla, volver y traerla, sacar copia, documenta. Y esto nos hace pensar un poco en el proceso de nuestros líderes que gratis han pavimentado el camino para que nosotros hoy en día, con un solo clic, tengamos un pleito online. Y tengamos una reclamación con respuesta inmediata. Es increíble. Se está manejando el fax. Usamos el teléfono, que el teléfono es una herramienta. El teléfono físico, como el que ustedes ven en la imagen, Ese teléfono físico, pues, ya se está volviendo. Hay hogares que ya ni siquiera lo tienen, porque, pues, con estos celulares inteligentes, ya es herramienta que se va a ir. Pues, teníamos correos, que ya tampoco se usan. Entonces, eso era lo que teníamos, un call center. Teníamos unas líneas fijas. Y era un solo número telefónico, por eso era tan lento de que nos contestaran. Las llamadas eran de una línea telefónica. Manejábamos el fax, los correos y mucha papelería. Ahora, ya no hablamos de un call center, estamos hablando de un contact center. Y eso fue, pues, un proceso que, la verdad, no se le ha dado el despliegue que esto tiene, porque, la verdad, pues, ni sabíamos todo lo que esto implica. Entonces, el contact center implica que las llamadas son IP, eso son como unas direcciones. Y resulta que es que ya no se maneja a través de una línea telefónica, sino es como una nube, por allá, la llamada entra, va al espacio, se devuelve y clasifica dentro de uno de las cantidades de teléfonos que contestan la cantidad de personas que atienden estas llamadas. Recuerden que les estoy diciendo que las llamadas de Ecuador también entran por Colombia, se atienden por Colombia. Las solicitudes de servicio, estamos hablando también la comunicación por internet. Entonces, como saben, la página se reprogramó, no hace mucho, y antes podíamos escribir cartas o tener correos, email, pero eso ya no se está realizando, y tenemos la solicitud de servicio. Directamente desde tu página, con tu código y con tu clave personal. Y ahí vas a tener una comunicación directa casi que inmediata. Se está resolviendo máximo 24 a 48 horas cuando se demora. Tenemos un web chat recta, así como un messenger o como un Skype, va a ponerse un web chat, y entonces pues va a ser buenísimo, porque pues casi todos hoy en día tienen, la gran mayoría estamos teniendo información a través de los teléfonos inteligentes. Y los que no estamos todavía en esa jugada, les cuento que pónganse a ahorrar. Pónganse en la meta de incrementar sus negocios y decir, listo, necesito un millón de pesos más para comprarme la mejor tecnología. Inviertan en eso porque el futuro y el presente realmente está dado con este tipo de maquinaria. Cuando vino la líder del mundo, Julie, a Colombia, una de las primeras cosas o en lo que más recalcó fue que ella maneja todo a través de un sistema Android, que es teléfonos inteligentes. ¿Es correcto esto que les estoy diciendo? Entonces, claro, una persona ya se comunica, no, es que es a la velocidad de la luz que estamos trabajando este tipo de información. El callback, no tengo ni idea qué es. Y las aplicaciones del iPad. O sea, estamos teniendo al computador, al iPad y al celular. Tenemos una serie de aplicaciones. Ya tenemos el inicio perfecto. Tenemos el catálogo donde tú abres y te da todos los idiomas. Y tú puedes ver el catálogo de Egipto, o puedes ver el de Inglaterra, todo simulamente. Es una locura. Fantástico. Ok. Entonces, ¿qué estábamos buscando dentro de lo que fue esa invitación a estos líderes? Que era una retroalimentación en el servicio general. Con tresalidad. O sea, esto era lo que estaban evaluando. Se estaban evaluando ellos mismos. Me refiero a la compañía, a cómo está funcionando y cómo se está desarrollando. El primero en la calidad de la atención. Entonces, la cordialidad de la atención. No todo el mundo queda contento, pero estamos viendo en términos generales. Él conoce que tiene el empresario que está contestando. Porque a veces la persona, no tengo ni idea, no, eso no es así. Bien, escucha activa si la persona realmente está escuchando tu situación para poderle dar respuesta. Pero si no escucha, te está contestando algo diferente. No sé si a ustedes les ha pasado algo de esto. Y la calidad en el audio de la llamada. Como nosotros sabemos, y como nos dice el teléfono cuando contesta, nos dice, la llamada puede ser grabada. Luego estamos viendo que hay una solución efectiva. Una cosa, llame y cómo nos atienden. Otro es que haya una respuesta. Entonces, si se planteó las alternativas, y nos dijeron, haga esto, esto y esto, dentro de las políticas establecidas, y si la respuesta es oportuna y clara. Y tercero, la agilidad en la atención. Tiempo descontestando mi llamada. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces llaman y no se contesta. U otras veces llamamos y la llamada entra inmediatamente, es la respuesta. El tiempo de respuesta, de respuesta tanto el operador telefónico, como las solicitudes online. Esto es todo lo que se planteó. ¿Qué tal los temas? Porque a veces nos quejamos, pero no nos damos cuenta que la compañía quiere desarrollar con nuestra respuesta las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Aquí está una imagen de Yaneda Angarita, la quizá, porque no conocemos quién está entre bambalinas. Yaneda Angarita es la jefe de servicio al cliente y es la persona que, pues la verdad que es un súper ejecutivo, porque da respuesta a tanta gente y a tantas situaciones y tener todo el conocimiento, pues yo personalmente le doy un súper aplauso. y quería que la conocieran. Ok. Dentro, entonces, quien nos dio a conocer el programa era Yaneda. Bueno, entonces, esto es el IBR, que es la estructura de la interacción de voz y la respuesta que tenemos. Aquí ya entramos a lo que es el menú del teléfono. Cuando nosotros hacemos una llamada, hay un menú de introducción y tenemos unas opciones de consulta. Esto lo voy a hacer interactivo. Quiere decir que lo voy a usar mi número de teléfono. Ahí está María Cristina aquí y está Rubisita, que yo ese día en el hotel quede en medio de estos dos diamantes grandotes y pues es un honor para mí siempre estar al lado de ellas porque como la energía se pega, pues, sé que pronto llegaré a Diamante. Entonces, cuando nosotros marcamos el número 651-9090, que es un teléfono que debemos aprendernos, lo voy a marcar en este momento. Ustedes me dicen si me escuchan. 651-909090. Nos transformamos para mejorar tu experiencia y estar más cerca de ti. Consulta nuestro nuevo menú de servicios. Si usted es empresario y presione 1. Si no es empresario, para recibir información general de negocio, presione 3. Ok. Va a colgar y voy a tratar de ir como al ritmo de que lo podamos como digerir. Fíjense que ellos dicen nos transformamos. Es esto precisamente lo que nos están dando a través de esta imagen. Entonces, ese menú de introducción es lo que nos acaba de decir esta voz computarizada. Dice, pres opción, uno como empresario, dos como y tres como información general del negocio. Volver a marcar y voy a usar indirectamente las tres opciones para que las conozcamos. bienvenido a oriflame. Nos transformamos para mejorar tu experiencia y estar más cerca de ti. Consulta nuestro nuevo menú de servicios. Si usted es empresario oriflame, presione 1. Va a presionar 1. Por favor, crece su código de empresario y al finalizar presione la tecla de número. No le di ninguna opción. Voy a ver a dónde. La información de su código de empresario la puede encontrar en cualquier factura de tiempo o en el correo de confirmación decidido al momento de su inscripción. Por favor, permíselo y accese nuevamente. Gracias. Ok, fíjense, no le di ninguna opción, sin embargo, él me está dando una información valiosa. Eso es lo que vamos a hacer en esta noche y es darnos cuenta que por donde sea, cualquiera de nuestros empresarios puede encontrar información porque a veces dicen, no, es que mi líder no aparece, es que no tengo ni idea quién preguntarle pues al consente. Voy a darle la opción. Bienvenido a oriflame. Nos transformamos para mejorar tu experiencia y estar más cerca de ti. Consulta nuestro nuevo menú vicioso. Si usted es empresario oriflame, si no es empresario, eres dos, tienes sueños, te gustaría vivir el estilo de vida que siempre has deseado. Bienvenido a oriflame. Le di el número dos. En un negocio de belleza, tú decides qué hacer y hasta dónde llegar. Nosotros te apoyamos con entrenamientos, eventos, herramientas y tecnología. Con oriflame, puedes tener un negocio rentable, de largo plazo, sin grandes inversiones y sin riesgo. Empieza hoy y llega la vida de tus sueños. Bienvenido a oriflame. Le informamos que nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a tpm y los sábados, de 9 a 1 pm. Te invitamos a utilizar nuestros medios virtuales disponibles las 24 horas. Bueno, vuelvo y cuelgo. Opa, entonces, fíjense que una persona no empresaria está recibiendo toda la información. O sea, le está diciendo es una compañía de belleza, le está diciendo cuál es nuestro horario, que tenemos plataforma de servicio, etcétera. A veces nos preguntan a nosotros como empresarios, oye, ¿a qué hora cierran? Ay, no, esperé un momentico, pregunto. Oye, ¿a qué hora cerramos? Tenemos un horario de 9 a 7 de la noche, de lunes a viernes y el sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es una información que está al público. Vamos a ver qué nos dice la información general del negocio, o sea, la barrita verde, la opción 3 y ahí voy a jugar con opción 3-1, 3-2, 3-3 y 3-4. Vamos a ver cómo nos sale. Entonces voy por opción 3. Bienvenido a hoy. Nos transformamos para mejorar tu experiencia y estar más cerca de ti. Consulta nuestro nuevo menú de servicios. Información sobre nuestras oficinas. Opción 3. Puntos de pago autorizados. Presione 2. Voy con el 1. Para información sobre el sitio de servicio Santa Bárbara, presione 1. Con el 1. Dirección calle 125 número 21 a 27. Horario de atención lunes a viernes de 9 a 7 p.m. y sábado. de 10 a 2 p.m. Para información sobre el centro de servicio Santa Bárbara, presione 1. Para centro de servicio Américas, presione 2. Para dirección Avenida de las Américas número 62-84 local 2-51. Centro Comercial Américas O'Hare Factor. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 7 p.m. y sábado. Centro de servicio Santa Bárbara, presione 1. Para centro de servicio Américas, presione 2. 2. Para centro de servicio Medellín, presione 3. Presión Calle 50 número 78 a 09. Horario de atención de lunes a viernes. Bueno, ¿cuántos de ustedes se habían metido a esa opción? Por favor, contéstenme. ¿O conocían que teníamos todo esta con toda esta gama de información? Vamos a ver qué nos dice con relación a puntos de pago, ¿ok? Porque vivimos en automático. Quien llama simplemente... Voy con puntos de pago. Pulsales bancarias autorizadas son La Colombia Convenio 691 Efectiv Convenio Oriflain Integración Banco Bogotá Cuenta Corriente 028279370 Recuerda que puedes realizar tus pagos en www.oriflain.com.co Información sobre nuestras oficinas Presione 1. Puntos de pago autorizados Presione Eventos Especiales Presione 3 Mude 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 Eventos y Diversión Calendario de actividades Esperamos Información sobre nuestras oficinas Presione 1 Puntos de pago autorizados Y M2 Eventos Especiales Presione 3 Información Presione 4 Vamos con el 4 a ver que pasa Programa de reclutamiento Remita Mude Una colección sin listes Llega a casa una colección que te ayudará a cambiar de luz los 7 días de la semana Decídete a ganar cada día más En tu primer nivel Si traes una recluta más tus 100 puntos encontrarás un práctico sellador con concentrador de aire para resaltar la belleza de tu cabello En el segundo nivel te sorprenderemos con un kit de áreas delicadas trayendo dos reclutas más tus 100 puntos En el tercer nivel encontrarás un maravilloso estilizador 5 en 1 con anillo de luz totalmente fácil de usar Consíguelo con cuatro reclutas más tus 100 puntos Una colección que no te puedes perder ¿Qué esperas para conseguirla? No olvides revisar las condiciones en www.inflame.com.co Información sobre nuestra oficina Presione 1 Bueno, a mí la verdad me parece increíble porque fíjense que está toda la información o sea, esto alguien usa la palabra que es a prueba de Dummies o sea, que cualquiera puede entender todo el proceso sacar direcciones teléfonos horarios programas actividades todo Vamos a mirar en este tiempo que nos queda vamos a mirar la opción 1 que es la que normalmente marcamos todos pero generalmente nosotros marcamos opción 1 y nos vamos de una vez a la opción 6 que es el servicio al cliente sin embargo tenemos opción por ejemplo de todo el negocio y con esto pues cerramos es una charla cortita 6 y es una invitación para que cojan sus teléfonos y trabajar como un taller con los empresarios de sus redes para que sepan se puedan desarrollar transformamos para mejorar tu experiencia y ver más cerca de ti con este nuevo nuevo número de servicios si usted es empresario oriflame presione 1 bueno voy a entrar como empresaria por favor ingrese su código de empresario y al finalizar presione la tecla de número voy a entrar con mi código letra presione 1 información sobre pedidos presione 2 información de créditos presione 3 voy a ir a crédito por ejemplo para estatus de solicitud de crédito presione 1 crédito de tu red personal presione 2 saldo actual presione 3 como ordener crédito su saldo a la fecha es 0 peso su saldo a favor es 0 peso usted no tiene facturas pendientes de pago para estatus de solicitud de crédito presione 1 crédito de tu red presione 2 saldo actual presione 3 como obtener crédito presione 4 voy a ir por 4 para obtener tu crédito de ser mayor de 18 años y anexar los siguientes documentos con coche de tu cédula de ciudadanía ampliada al 150% recibo de servicio público original de tu residencia no mayor a dos meses darte vivamente dirigencia y pagaré firmado en blanco solicita tu crédito saldo ingresando a nuestra página www.clin.com.co y realiza tu pedido inmediatamente para estatus de solicitud de crédito presione 1 crédito de su red personal presione 2 saldo actual presione 3 como obtener crédito presione 4 para volver al menú anterior presione 9 no quiero más opciones bueno voy a pedirle en el tiempo que nos queda tanto a María Cristina como a Rubi para que me ayuden a complementar o lo que ustedes han visto de útil de ese sondeo que nos hicieron también nos hicieron llegar por correo nos hicieron llegar ya esta imagen a todos los líderes y María Cristina te invito a que a que nos hagas un comentario con relación a lo que viviste ese día para que me ayudes a complementar esta informal charla pero poderosa no sé si quieras acompañarlo y Rubi felicita también que estuviste ese día muy buenas noches ¿cómo están todos? maravilloso tema el día que nos citaron a darnos esta información quedamos todos con la boca abierta porque realmente es una herramienta que no hemos utilizado como debe ser no le hemos sacado el jugo a esta información y que nos tienen lista en el teléfono y a veces nos enredamos poniendo un mail llamando a teléfonos llamando a extensiones yo soy una de las que de las que más lo hacía y estoy aterrada con esto porque pues miren ustedes cuando uno entra en empresarios y y y y y está ventas información de pedidos imagínense ustedes con el con el dos con el tres información de crédito saldos y requisitos de crédito eso nunca lo habíamos usado cuatro información de puntos ustedes ¿ustedes imaginan eso? seis servicio al cliente era la única que utilizábamos servicio al cliente porque la operadora nos contestaba entonces imagínense ustedes lo que estábamos perdiendo ahora los no empresarios que llaman al 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 cinco al cinco cincuenta y no 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 los empresarios marcan uno inmediatamente les cuentan que es la oportunidad de Oriflame eso es fantástico y información de negocio imagínense donde son los centros de servicios los horarios los centros autorizados de pago información de eventos y ofertas eh principales ¿ustedes habían usado eso alguna vez? creo que no estamos desperdiciando esta información ensayen pónganse mañana a ensayar y no van a marcar solamente el seis sino que marcan el uno el dos el tres y el cuatro y de último marcan el seis pero es que ahí está toda la información que vamos a preguntar entonces eh a mí me pareció muy importante que eh nos dieran esta charla eh a unas a las pocas que asistimos porque asistimos la mitad de las invitadas nomás y ya saben que IBR es eso es el servicio telefónico es tan tan grandioso nuestro servicio telefónico que ningún call center tiene esto que tenemos nosotros y esto va a ser a nivel a nivel latinoamericano liderado por Colombia porque desde Colombia se va a hacer para todos los países ya después no sé cómo se enlazarán pero por el momento lo va lo tiene Colombia este este entonces mañana hagan el ejercicio ensayen les digo yo porque yo la verdad que yo no utilizaba el numeral 6 yo no yo no utilizaba sino cuando me contestaba la 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 atención al cliente entonces se van a ensayar y se van a quedar pero maravillados de esta herramienta que estamos desperdiciando ok entonces buenas noches para todos las 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 las